Música Bienvenidos al mundo de la historia, hoy les hablaré de los matrimonios de Boston y de las señoritas de Langolene. Comenzaré diciendo que el matrimonio de Boston es una expresión que surgió en la segunda mitad del siglo XIX, a raíz de la novela de Henry James titulada Las Bostonianas. En dicha novela se detalla una relación entre dos mujeres similar a un matrimonio. Los nombres de las protagonistas son Olive y Verena, ambas activistas políticas que luchan por la igualdad de género y los derechos de las mujeres. Cuando Verena decide casarse con Bessel, un primo lejano de Olive, la relación entre ellas comienza a presentar dificultades, pues todo parece indicar que Olive se siente atraída por Verena. Henry James fue uno de los primeros autores en abordar las relaciones románticas pero asexuales entre las mujeres. En el siglo XIX, este tipo de relaciones se empezaron a ver en las clases altas de los Estados Unidos, y tras la publicación de la novela se les denominó Matrimonios de Boston o Matrimonios Bostonianos. La expresión englobaba la situación de dos mujeres que vivían juntas, eran educadas, solteras y autosuficientes. Ya sea porque habían heredado alguna fortuna, se ganaban la vida como escritoras o poetas o contaban con una carrera universitaria y no querían contraer matrimonio con un hombre. En esa época, un mayor número de mujeres ocupaban cargos como médicas, profesoras, científicas o escritoras. Luchaban por los derechos de las mujeres, participaban en movimientos feministas y no dependían de ningún hombre. Los matrimonios bostonianos fueron la solución para las mujeres que no querían contraer matrimonio, o para aquellas que creían que contraer matrimonio implicaba dejar de lado su carrera para atender las necesidades del hogar, de su marido y de los hijos. Cabe mencionar que también existieron mujeres casadas y con hijos que fueron pioneras en campos como las matemáticas, la astronomía, la química o biología. La homosexualidad era un tabú, pero las amistades románticas e íntimas entre las mujeres eran muy comunes. Nadie veía con malos ojos que las mujeres se tomaran de la mano o de los brazos y expresaran abiertamente su afecto. Incluso se les animaba a que se dieran besos, como una buena preparación para el matrimonio. Según las creencias victorianas, las mujeres eran puras y no contaban con deseos sexuales, por lo que este tipo de comportamientos eran aceptables. Sin dejar de lado que, a las jovencitas, se les instaba mantenerse alejadas de los hombres, para salvaguardar su virginidad hasta el día de su boda. La historiadora Carol Smith menciona que las amistades románticas entre las mujeres surgieron en respuesta a la cultura victoriana que se agregaba a hombres y mujeres, tanto en lo emocional como en lo físico. Estas amistades entre mujeres suplían esas necesidades de afecto, y muchas escribían cartas utilizando un lenguaje romántico y hasta apasionado. Y no nada más en la época victoriana, pues desde siglos anteriores, las mujeres intercambiaban correspondencia, que a nosotros nos pudiera parecer que entre ellas había más que solo amistad. En el siglo XIX, los matrimonios bostonianos se daban en diversas partes de los Estados Unidos, pero mayormente en Nueva Inglaterra. Surgió como alternativa para que las mujeres, que no querían llevar una vida doméstica, pudieran continuar con sus carreras, investigaciones o con el activismo político y social. Pero debo decir que otras mujeres encontraron en un matrimonio de Boston la solución para tener relaciones amorosas y encuentros íntimos con personas de su mismo género, sin despertar sospechas. Lo que las libraba de los prejuicios, la hostilidad y el repudio social. Un ejemplo de un matrimonio bostoniano fueron Annie Fields y Sarah Jewett. Algunos creen que ellas sirvieron de inspiración para la novela Las Bostonianas. Annie Fields fue una poeta, filántropa y reformadora social. Su esposo fue un famoso editor y juntos establecieron un salón artístico y literario para apoyar a nuevos escritores. En una de esas reuniones conocieron a la novelista Sarah Jewett. En 1881 el esposo de Annie murió. Esta se encontraba devastada, dejó de frecuentar a sus amigos y únicamente encontró consuelo en su amiga Sarah. Esta la acompañó durante el duelo y poco a poco su relación de amistad se convirtió en algo más. Sarah se mudó a la casa de Annie, ubicada en el 148 de Charles Street en Boston. Ahí pasaron juntas los inviernos y nunca más se separaron. Vivieron juntas por los siguientes 30 años, yendo y viniendo entre la casa de Annie y la de Sarah, ubicada en Maine. Viajaron por Estados Unidos y Europa, y sus contemporáneos veían a su relación como una relación femenina de lo más natural. Sin embargo, se dieron anillos e intercambiaron votos en una ceremonia. Y en las escasas ocasiones en las que se encontraron separadas, se escribieron cartas románticas. Aunque muchas de sus amigas vivían en matrimonios bostonianos, no todas esas relaciones fueron homosexuales. Más bien, arreglos que las permitió continuar con sus carreras. Sarah y Annie tuvieron una relación de cariño, devoción y respeto. Lamentablemente, el 3 de diciembre de 1902, Sarah tuvo un accidente en su carruaje. Resultó con lesiones permanentes en su cabeza y columna vertebral, lo que puso fin a su carrera como escritora. En marzo de 1909, quedó paralítica a consecuencia de un derrame cerebral, y murió el 24 de junio de ese mismo año, a la edad de 59 años. Annie Fields murió el 5 de enero de 1915, a la edad de 80 años. Un siglo antes de que surgieran los matrimonios bostonianos, hubo dos mujeres que escandalizaron y fascinaron a sus contemporáneos en Gran Bretaña, debido a su inusual relación. Estas mujeres fueron Eleanor Butler y Sarah Ponsonby, a quienes apodaron las señoritas de Langolene. Eleanor y Sarah fueron dos mujeres irlandesas que provenían de familias de la clase alta. Se conocieron en 1768, cuando Eleanor tenía 29 años y Sarah 13. Cuando el padre de Sarah murió, ésta quedó al cuidado de una prima de su padre, Leria Elizabeth Founs, y de su esposo, Sir William Founs. Los Founs la inscribieron en una escuela cerca del castillo de Kilkenny, y le pidieron a la madre de Eleanor que la supervisara. La diferencia de edad no fue impedimento para que Eleanor y Sarah se hicieran amigas rápidamente. Amaban la filosofía francesa, las novelas y los largos paseos. En mayo de 1773, Sarah Ponsonby regresó a vivir con los Founs, pero al poco tiempo, surgieron algunos problemas. Sir William constantemente acosaba a Sarah, pues quería que fuera su esposa cuando la enfermiza de Lady Founs falleciera. Sarah, quien sentía un gran cariño por su tutora, no quería harir sus sentimientos contándole las insinuaciones de William, ni mucho menos hacer público el acoso. Por su parte, Eleanor le confesó a Sarah que no quería contraer matrimonio ni ser enviada a un convento, algo que su familia le había insinuado en más de una ocasión, ya que la consideraban una solterona. A partir de estas confesiones, ambas deseaban vivir juntas alejadas de la sociedad en un entorno pintoresco, que les permitiera dedicarse a la lectura, el dibujo, el aprendizaje de idiomas o la jardinería. Durante años, fraguaron su escape a su vida de ensueño, y en 1778, tras un intento fallido, lograron establecerse en el norte de Gales, dejando atrás sus privilegios y la vida de lujo. Eso sí, con ingresos proporcionados por sus respectivas familias, bajo la condición de que nunca más regresaran a Irlanda. A Eleanor le otorgarían 200 libras anuales, mientras que a Sarah, un primo le pagaría 80 libras esterlinas. La mañana de mayo de 1778, ambas jóvenes, acompañadas de una sirvienta de nombre Mary Carrell, subieron a un carruaje con el cual recorrieron Gales durante meses. Alquilaron una casa en el pueblo de Langolén, en Gales, y en 1780, se mudaron a una cabaña de piedra a la que llamaron Placeuit. Poco a poco, su casa se convirtió en un idilio rural, que contaba con hermosas habitaciones, ostentosos jardines y una extensa biblioteca. Las nuevas inquilinas agregaron arcos, paneles de roble y amplias ventanas que le dieron el estilo gótico que fascinó a los viajeros, por lo que se convirtió en una atracción turística. Sin dejar de lado que, su relación causó revuelo e intriga a los lugareños y visitantes por décadas. A menudo, las personas se preguntaban si las señoritas de Langolén sostenían encuentros íntimos, o solo estaban en una relación de amistad. Una de ellas fue Ann Lister, una terrateniente y escritora de diarios que documentó la historia de la región. Y en más de una ocasión, intentó preguntarles discretamente si eran más que solo amigas, pero sus esfuerzos fueron infructuosos. Entre los múltiples visitantes de las señoritas, podemos encontrar escritores como Percy Shelley, al duque de Wellington, Richard Sheridan y a William Wordsworth. Los visitantes y las conexiones con la sociedad anglo-irlandesa les permitieron a nuestras protagonistas vivir su retiro soñado y complementar sus ingresos con la venta de patatas y cebada. La curiosa vestimenta de estas damas no pasaba desapercibida, pues como podemos apreciar en las imágenes, llevaban sombreros de copa como los hombres y siempre vestían ropa oscura. Otra cuestión que causaba intriga y alimentaba la creencia de su relación homosexual era la cristalería de la casa, pues contaba con sus iniciales entrelazadas y emblemas heráldicos, como si se tratara de un matrimonio. Incluso la reina Charlotte quería ir a conocer la hermosa casa y a las intrigantes damas de Langolén. Se dice que convenció al rey Jorge III de que les otorgara una pensión. Hubo algunos que consideraron la relación de estas damas como antinatural y desviada. Uno de ellos fue un abogado de nombre William Cross, quien llegó a decir que los motivos de la inusual vida de estas mujeres debían ser oscuros y misteriosos. Eleanor Butler falleció el 2 de junio de 1829 a la edad de 90 años. Su entrañable amiga murió dos años después, el 9 de diciembre de 1831, a los 76 años. Su epitafio menciona lo siguiente. No sobrevivió mucho su amada compañera, Lady Eleanor Butler, con quien había vivido en este valle durante más de medio siglo de amistad ininterrumpida. Como dato curioso, les cuento que pueden visitar la famosa casa de las señoritas de Langolén y pasear por los extensos terrenos y hermosos jardines. La entrada cuesta 6 libras y está abierto desde abril hasta inicios de noviembre. Las amistades románticas femeninas fueron muy comunes en Europa en los siglos XVIII y XIX y los denominados matrimonios de Boston cayeron en desuso a inicios del siglo XX debido a que se consideraron inmorales cuando las personas se dieron cuenta de las relaciones homosexuales entre las mujeres y que contrario a lo que pensaban, sí contaban con los mismos deseos que los hombres. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Si les gustó el video, denle like y compártanlo con sus amigos. Suscríbanse a mi canal y activen la campanita para que no se pierdan ningún dato curioso e interesante de la historia. Cuéntenme en los comentarios qué opinan de los matrimonios de Boston y de las señoritas de Langolén. Y hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.